Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal Hoy les traigo un video más haul Ya es 2014 Así que es el primer haul del año Y debo decir, como todos los generos de mi vida Es el haul más pichirre de todos Porque no tengo dinero Bueno, no tengo dinero En las tiendas tampoco hay nada para comprar Entonces, un rollo Bueno, vamos a empezar rápidamente La primera compra sí que hice Ah, bueno, y también quiero decirles que fueron unas compras Que hice en diciembre que se me olvidaron O sea, realmente en enero nada más hice una sola compra Que es de ropa En fin, en fama todo El año pasado Compré Sánalo Que es una crema facial antiséptica Es el paso número 3 Compré la chiquitica La compré porque mi novio dice que es lo máximo Lo mejor de todo y tal Entonces la quise probar y compré una La probé una vez Y me secó un poquito el granito Pero o sea, no es No puedo dar mi opinión realmente Porque todavía me falta por probarlo Así que si ustedes tienen este producto Y les funciona Me lo pueden dejar aquí abajo en un comentario También otro producto Otra cosa que compré en diciembre Fueron estos lentes de aquí Unos lentes de montura retro Sabes que estaban muy de moda hace tiempo Este, pero lo curioso de unos lentes X Es que me quedan Yo quiero decir que soy muy, muy, muy chiquita Y mi cara es muy chiquita Así que los lentes de niños son los únicos que me quedan Y estos, a mi parecer, me quedan perfectos Y los quise comprar no solo como para pavear Como quien dice Sino porque yo utilizaba lentes Pero como no he encontrado una montura que me gustaba Los dejé de utilizar Sí, soy así de Y este Quiero mandarla a colocar cristales Con Con lo que tengo en la vista Y fue chévere porque trajo hasta Trajo un Una bolsita de felpa Y los compré en la avenida Burdaneta No sé cómo se llama Es como un centro comercial Donde hay como puras cosas al mayor Y me costaron 80 bolidas La crema de esa no lo creo que me costó 50 Si mal no me equivoco Y de verdad que estaban súper baratos O sea, no Pretendo que los de lentes me donen toda la vida Pero Los Ray-Ban que a mi me gustan Cuentan 8 millones Y yo no me voy a gastar eso Y por último La última compra que hice fue en Traki Ya que en enero Después de que pasaron todos los problemas de fiscalizaciones Dejaron las colas Porque yo creo que ya nadie tiene dinero para comprar Reponieron mercancía Porque estaba totalmente devastada esa tienda Así que fui y compré Había un 25% de descuento Y les cuento 25% de descuento Y les cuento Eso pega Compré en la sección de niños Otra vez Porque en la sección de mujeres No me llamó mucho la atención nada Y de hecho Compré en la sección de niños Varones O sea, compré en la parte de niños Varones No de niñas Pero en fin Modifica la camisa Que es la que tengo puesta Ahorita se las voy a mostrar Ya me iba por ahí Ahorita se las voy a mostrar Me costó 230 bolívares Estaba marcada como en 300 y algo Lo que pasa es que con el 25% de descuento Me sale un poco más barata Está ya 10 Y me encanta como me queda Aunque tengo los brazos muy flaquitos Y bueno chicas Este fue todo Espero que les haya gustado Les mando un beso gigante Comentenme abajo Que compraron en enero Si en sus países hay rebajas Aprovechenlas Porque aquí las rebajas no existen O no sé si en otros países existen Pero en fin Les mando un beso gigante No se olviden pasar por la caja de información Donde les dejo todos mis links En mis redes sociales Y en el blog Podrán encontrar fotos de estas Mini compras Así que nos vemos en un próximo video Chao